Tengo un poco, no sé si el que se me ropa No quiero, no quiero, ya no voy a... Hola, papá, chicas, chicas Hola, papá, chicas Ya toca fidear, ya Siempre tienes que fidear de... O sea, una que otra partida tienes que fidearte, hermano Para emparejarte la cosa, ¿entiendes? Buscar bosque Me divierte Me divierte Me divierte Buscar bosque Ya toca Ya pe Ya toca Esa gente Quisne Ya toca Ya papi Ya toca Ya era mucho Muy PMI También No puede ser Muy PMI Toca fidear A ver Recapitulemos Que es lo que aprendimos La última vez Que estábamos jugando Jusca Aprendimos que Fácilmente puedes Busquear En esta parte Simplemente te comes Los arbolitos Esto es lo que aprendimos La última vez chicos Así que Vamos a volver a hacerlo Te comes estos dos Arbolitos gente Este de aquí Y también este de aquí Incluido este arbolito Y ya está Probablemente ganemos Esta runa Ya que tenemos Acá a 3 héroes Así que intentemos Me parece que el Brio Ya está muerto Nos despedimos de él Y ahí está Efectivamente Está muerto Volvemos al bosque Entonces Esperamos Pacientemente Los creeps Una vez ese creep Ya esté con varias lanzas Pega al otro Porque se va a morir Con el fuego De esta manera Hacemos rápidamente Un bosquecito free Sin complicarnos La vida Quiero llevarme Este creep Y muy bien Una vez me llevo Ese creep Comenzamos aquí La brujita Cuidado con esa brujita Esa brujita Carepija Es bien jodida Ok Dadle Molestando un poquito Por favor Lárgate de aquí Por favor Lárgate ¿Qué haces ahí Querido? ¿Qué haces ahí Querido Querido Dadle Con su botita Un par de sonsos No Sinceramente No sé Qué están haciendo El otro equipo Creo que no me quieren Dejar hacer esto No Easy bosque Lo quemaron Que eso No lo mate Al shadow No te creo Todo el mundo Está farmeando Como si no hubiera Un mañana Digo Y esta Ay Ay Metí mal Mi ulti We fy Go 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 Para Go Bungありがとうございます Go Go Pobo Power Rangers Me mataron, huevon Creo que tenemos frío, oh, yes Tenemos frío, tenemos frío ¿Qué pasa? Presiona uno si merecen ganar, presiona dos si merecen que pidemos Creo que merecen que pidemos, no? Oh no Oh Oh Esta medusa cree que puede me echarme Me mataron Ahí se parte, tenemos acá Acaban de usar todo en mi ulti de la medusa, ulti en Shalfin Claro, claro, vuelve de la mecha Los están destrozando, bueno por uno El Shalfin piensa que podía matarme El Shalfin piensa que podía matarme Y ahora se viene el comeback por su burrada, vamos a ver ¿Por qué loco? ¿Cómo? ¿Por qué rugas? ¿Arrugó? Un solar caos Uhhh Tch Este El Sh es un hívil Hívilasón ¿Ya revivió mi brío? No quiero usar el ulti compadre Te van a meter duelo A mi me metieron duelo Ok, murieron Ya, bien, bueno, bueno Nooo, LESH Que burrada hiciste Corre nomás papi, corre, corre, corre Corre nomás papi Corre nomás papi Cuando? Pero, para que defiendo si se que me van a meter ulti a mi Y este brother ni me ayuda a consumir Mira, mira lo que tiene el SLAR Tiene SHAR Ah, tiene SHAR Uy, la NYX esta ahi Bueno, se perdió Pues Está bien Está bien Está bien que debemos perder esta partida gente No merecían ganar No merecían ganar Vamos a reportar más bien a LESH LAR Luego reportamos a LESH Luego reportamos a LESH Luego reportamos al BRIO Y al Bonti si lo dejamos Y al Bonti si lo dejamos Que partida más difícil Ah, picante Estaba para cualquiera No se podía, estaba para cualquiera Nos estaba encontrando por todos lados Puta, mi equipo hizo mucho definitivamente Especialmente el BRIO, el BRIO uff No, tú no crees todo lo que hizo Terrible, terrible lo que hizo Terrible Terrible, terrible lo que hizo Jajaja, pero si tú te fuiste jungla, dice, ¿no? Jajaja 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 horre Stephen Jajaja Jajaja Jungkook Jajaja Jajaja Mario Que chucha me miras con chatumare? Todo el día aparecen del guasado nomás Haz algo, vamos con chetumare